Mira, la hizo linda con Mateo. Y su amigo no estaba nada mal. Ojalá me llame para salir. Bueno, ahora sí, a dar unas vueltitas. Ahoritita sale Joel a besar el suelo que piso. Oye tú, ¿qué quieres con mi hermano, ah? Dime, ¿qué quieres con él? ¿A ti qué te importa? Mira, Joel puede ser muy tonto, pero es mi hermano y me preocupo por él. Ay, qué linda familia. Si tú lo estás ilusionando por las puras, te las vas a ver conmigo. ¿Me estás amenazando, mamita? No me mamites. Te mamiteo todo lo que quiero. Y yo no tengo por qué hablar contigo. Mejor anda a tu cuarto a seguir sufriendo sola. Y te recomiendo que te consigas una vida. Así no te metes en las de otros. ¿Qué crees? ¿Que no sé qué Joel terminó con su enamorada por tu culpa? ¿Se acabó la huachafita? Ay, qué penita. Yo ni enterada, ¿ah? Lástima porque eran tal para cual. Le voy a mandar flores. Mira, Verónica puede tener muchos defectos, pero quiere a mi hermano. Y eso es más de lo que puedo decir de ti. Ay, ¿sabes qué? Ya me aburriste. A diferencia de ti, yo sí tengo una vida. Y no tengo que meterme en la de los demás. Oye, oye, tú no te vas de aquí hasta que me respondas. ¿Vas a estar con Joel o no? ¡Oye, igualada! ¿Qué te crees? ¿Qué haces? Ay, suéltame. ¿Qué te pasa, Grace? Ay, Grace, por favor, suéltame. Me estás haciendo daño. No, hasta que me respondas. Joel, por favor, dile a tu hermana que me suelte muy tosco. ¡Gracias, ¿qué haces? ¡Suéltala! Creo que me ha dejado un moretón. ¿Te volviste loca? ¿Por qué haces eso? Joel, este nana es una arpía. Tú no te das cuenta, pero yo sí. Grace, yo nunca te he hecho nada. ¿Por qué me odias tanto? Qué fácil, cambias de cara. Dile, pues. Dile ahora todo lo que me dijiste. No sé de qué me estás hablando, Grace. ¿Qué te dijo? Te está usando, Joel. No quiere nada contigo. Nunca va a estar contigo. ¿Eso te dijo? Bueno, no, pero lo iba a decir. ¿Ya ves? Está inventando, Joel. Dile, pues. Dile entonces que sí van a estar. Yo no tengo por qué darte explicaciones a ti. Grace, por favor, déjanos solos. Joel, te va a agarrar de tonto otra vez. Jamás. A mí nadie me agarra de tonto. Eso espero. ¿Viste qué feo me miró? Tu hermana me odia, Joel. Así va a ser bien difícil que estemos. ¿Ah, sí? Yo creo que tiene razón. Joel, ¿qué te pasa? ¿Ahora tú también en mi contra? Fernanda, dime de una vez. ¿Tú vas a estar conmigo, sí? ¿O no? Ay, Joel, ¿y por qué tienes que ser tan brusco? Qué feo. Así no me gusta. Llámame con lo que se te pase. Entonces es cierto. Tú solo estás jugando conmigo. No. Claro que no. ¿Cómo se te ocurre? Esas son ideas de tu hermana que me odia porque no tiene vida. Yo solo estoy esperando el momento apropiado para que todo sea lindo. ¿Así como ayer? ¿Ah? ¿Que íbamos a salir con tus amigos? Son mis primos, me dijiste. ¿No? Pero me fui a cambiar y te largaste. No puedo creer que pienses eso de mí. En tan mal concepto me tienes, Joel. Para que sepas, yo no manejaba. El que manejaba era mi primo. Y estaba recontra apurado. Te esperé, pero casi me dejan a mí también. Ya no sé si creerte. Ok. Hagamos una cosa. Olvidemos todo esto. Hazme una canción para olvidar. Y seguimos como antes, ¿te parece? Verónica sí me quería. Y tú me hiciste terminar con ella. No me hables de esa huachafita. Porque me reventaba verla a tu lado. ¿Por qué? Si tú tampoco estás conmigo. Ten paciencia, Joel. Tenemos toda la vida por delante. Fernanda. ¿Realmente qué quieres? ¿Qué quieres? Ni siquiera tú lo sabes. ¿Qué? ¿Cómo no voy a saber lo que quiero? Claro que sé lo que quiero. La visión del amor que dejé.